hola se estarán preguntando que demonios hace una lechuga aquí en una tabla bueno ayer yo pensé en esto les voy a poner el clip saben que es tarea de huevos que una rielera en vez de ponerle una quesadilla le pusiera tacos de canasta en medio pero es tarea de huevos donde esta el señor me puede dar dos ordenes surtidas por favor en una botica si por favor entonces si ven con el señor vamos a hacer este pedo que sea realidad porque nadie sabe que tiene que ser amor y realidad a darle bueno pues lo primero que se va a hacer es cortar esta madre asegúrense que sean pedazos pequeños en trocitos pequeños para que las valen creo que me pasé de anal con toda la lechuga que estoy haciendo pasarse de anal dígase de la persona que se pasó de una cantidad establecida o del promedio pasarse de anal obviamente tienen que lavarla entonces que si no les puede lavar con el estomago tengo el nose mio entonces sé lo que es tener una infección estomacal también en realidad son conocidos por tener un tomatito no tengo aguacate no me gusta el aguacate no huele el aguacate entonces no se no me pasa tanto el aguacate vamos a empezar a cortar este pedo ahora vamos a dejarlo en dos ya que lo tenemos así partido este tremendo bolillón aquí pues le vamos a poner el pan molido y esta madre que es para que se pegue el pan molido a nuestra carnita mmmm ya que empanizaron bien el beef lo van a echar a freír pero lo van a echar a fríe pues si tiene que quedar más creo que me pasé de anal con la salsa pero vas a ver ya que esta bien frita la van a sacar bueno ya que le hicimos todo eso tambien, le embarramos el pan, le fijoles y mayonesa, bueno ya que estan bien embarrados vamos a ponerle todo nada mas, si esta hincado, soy muy alto, lo siento, no es necesario que este todo lleno, doña pelos nos lo llena todo, mi micrófono bueno ya que tenemos todo esto vamos a ponerles la magia, quiero que vean esto, osea esto es una perversión vamos a ver ahora, la canción de un dia cualquiera esta genial, eso es todo hobbista le puedo